Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Tatu Enríquez, soy cantautor, originario de este bellísimo país, El Salvador, al cual llevo en el alma y en muchas de mis canciones y en muchos de mis pensamientos. Empecé a desarrollar, obviamente, aquí en El Salvador, con influencias del rock, del reggae, de este tipo de fusiones, el funky, con una banda que armamos en el año 89 que se llamó Crisol, y con la cual tuvimos algunos aciertos en las radios nacionales, cosa que nos valió poder visitar México al recibir una invitación de parte de una de las figuras más importantes del periodismo mexicano, que es Ricardo Rocha, y se interesó muchísimo en nosotros. Yo estaba prácticamente saliendo de la Universidad de Comunicaciones, había trabajado en algunos medios de acá, pero sentí ese llamado del arte, de la música, y de decir, lo que realmente quiero hacer para el resto de mi vida es crear, hacer música, dedicarme a esa pasión, a esa convicción que siempre me percibo, que siempre traje, digamos que intrínseca dentro de mi ser, y ha sido como, me he ido desarrollando a lo largo de todos estos años. Obviamente te vas dando cuenta que el tiempo va pasando, que vamos creciendo, que nos empezamos a cansar de andar tanto de arriba a abajo, y que de alguna manera quisiera pasar más tiempo, digamos así, en un estudio de grabación, como estamos acá. Creo que es un momento interesante para mí como artista, en el cual puedo empezar a compartir experiencias, sobre todo, no tanto conocimientos, pero sí experiencias de los caminos por los cuales he pasado, y que de alguna manera se me hace que se está dando resultados positivos en las cosas que ya estoy haciendo. He logrado entender que la música es un medio igual que el lenguaje, y que es una sola cosa, que se ramifica obviamente en diferentes manifestaciones y géneros musicales, pero en el fondo son los mismos siete elementos, las mismas siete notas, los doce semitonos los utilizamos para hacer cualquier tipo de música, los formatos rítmicos son idénticos, no hay para dónde inventarle ni variarle, entonces la música siempre está emparentada, es mentira que un género está peleado con otro, al contrario, siento que cada vez están más cerca, cada vez se han roto más barreras, y creo yo, me siento partícipe de eso, porque yo lo logré hacer en mi cabeza, entonces de géneros totalmente desconocidos para mí en un inicio, pues he logrado llegar a tener incluso hasta algún reconocimiento. Un piano desafinado, la melodía de un blues, los pitos en una radio, y el Magic and Mystery Tool, para alegrar a mi alma, para que llegue a la calma, para cantar por todo el burlapán, para sentir que queda tu esperanza en la ciudad, en la ciudad. ... ¡Gracias!